¿Qué está leyendo el señor Gaspar? Un cómic que nos han pedido y que me tiene entusiasmado. ¿Nos tomamos el té, señores? Todavía no hemos acabado. Nueva ficha, señor Melchor. ¿Y sobre qué va? Pues la historia se desarrolla en nuestra querida Donostia. ¡Oh, Donostia! Sí, Donostia. Casualmente, este año estamos recibiendo muchas cartas de esta ciudad. ¿Nos tomamos el té, sus majestades? Pero si todavía no hemos acabado. ¡Ja, qué mate! Está bien. Vamos a tomarnos el té. Gaspar, ¿ya ha leído todas sus sacas de cartas? Sí, sí, todas. Ahora estoy con las cartas que han venido vía internet. Esto es magia. Hay que modernizarse. A ver si un día sustituimos también el camello por la alfombra voladora. Ya me gustaría, porque empieza ya a dolerme. Es verdad. Si aquí se puede ver de dónde vienen todas las cartas, está genial. Miren, miren. Todos estos paquetes de aquí son los que me han pedido desde Donostia. Los voy organizando por grupos para que sea más fácil el reparto. Muy bien, muy bien. Este año, más que nunca, nadie se va a quedar sin regalo. Por supuesto, acudiremos a todas las casas. ¿Azúcar y lácteos, señores? Yo sí, por favor, por favor. No, no, yo sin azúcar. Ya casi nadie pide diábolos ni dominos. Ay, abuelo, hay que actualizarse. Está súper dulce. ¡A qué mate! La noche del 5 de enero, a pesar de los nervios, os deseamos dulces sueños. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!